Hola, mi nombre es Gianna Sabastano. Soy la gerente de la Junta de Elecciones y Registro de Woonsocket. Cuando voten las elecciones generales de este año, a todos los votantes de Woonsocket se les pedirá, además de seleccionar candidatos para el cargo, que aprueben o rechacen un total de 14 preguntas de la boleta. Las primeras cinco preguntas de la boleta serán respondidas por todos los votantes de Rhode Island. Son preguntas estatales. Los votantes de Woonsocket verán nueve preguntas adicionales numeradas del 6 al 14. Estas nueve preguntas adicionales son enmiendas a la carta. Se les pedirá que apruebe o rechace cada enmienda. Un voto para aprobar significará cambiar el texto de la carta y un voto para rechazar significará mantener el lenguaje de la carta tal como está. Aquí hay una lista de nueve preguntas en el orden en que aparecerán en la boleta. Seis, neutralidad de género. Siete, vacantes de alcalde y consejo. Ocho, aprobación de ordenanzas presupuestarias. Nueve, eliminación de plantaciones de Providence. Diez, avisos de reuniones. Once, aprobación de solicitud de subvención. Doce, límite de periodo de mandato del alcalde. Trece, límites de comprar de la ciudad. Catorce, juramento del cargo. Pregunta nueve, eliminación de plantaciones de Providence. Ordenanza 24 o 75, capítulo 84-80 del Consejo Municipal. Se debería eliminar de la Carta de Autonomía Municipal de la Ciudad de Woonsocke, de Rhode Island, capítulo 1, sección 1, titulada Establecimiento de la Carta de Autonomía Municipal, capítulo 11, sección 18, titulada Conflicto de Intereses, y artículo 2, sección 2, titulada Conflicto de Intereses, las ahora palabras y plantaciones de Providence con referencia al nombre del estado de Rhode Island. Aprobar, rechazar. La boleta tiene dos páginas, impresas tanto en el frente como en el dorso. Mire todos los videos ahora y ahorre tiempo cuando vote. Gracias por mirar.